Este es el completamente nuevo Chevrolet Aveo, en su variante Hashback. Con un enfoque urbano y algo deportivo, tiene un largo total de 4.1 metros, rines de 15 pulgadas, frenos de disco en las cuatro ruedas, seis bolsas de aire, iluminación diurna en LED. Eso sí, sus faros son diálogenos. Su tracción es delantera. Y no este spoiler, esta fascia trasera, estas molduras laterales y el labio frontal no son de serie. Es un kit adicional que la marca llama Sport. Su transmisión puede ser manual de seis velocidades o CVT. Su pantalla de infoentretenimiento es de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Y además, cuenta con conectividad Bluetooth. Cuenta con aire acondicionado automático. No, no cuenta con cargaron inalámbrico, pero sí tenemos dos salidas de puerto USB tipo A. Su volante es multifunción y no, no es forrado en piel, es en plástico. Va desde los 294 mil pesos mexicanos, lo que son aproximadamente unos 14 mil dólares americanos.